Un contraste muy grande con lo que pasaba con vos hace un año, no solo por no haber jugado el Mundial, sino por tu nivel, por lo que ha pasado en tu equipo, por venir de ser campeón. Sí, obviamente, obviamente que fue un momento muy gris, donde, bueno, va a ser un momento malo, pero al final de todo, siempre trabajando y esforzándote para llegar a lo que uno quiere, hay que meterle mucha constancia. Ahora está llegando, tuve un año bastante regular en el Sevilla, donde, bueno, pudimos conseguir cosas importantes y también de poder estar en la selección, así que eso me pone muy orgulloso. La revancha te llegó rápido, el mérito es tuyo, pero también hay una cuestión que es un cuerpo técnico, y hablo de este, de la selección argentina, que te respaldó siempre, que te convocó desde el principio, que te dio titularidad en algunos partidos, y eso seguramente te habrá hecho ganar en confianza. Sí, obviamente, obviamente, más que uno siempre se gana la confianza cuando está jugando bien en su equipo, y es donde el técnico de la selección ve para, por si puede estar, como decís, el Tata me dio la oportunidad en varias convocatorias, incluso jugando a titular, y, bueno, uno esperaba responderle también la confianza que a uno le da. Más allá de esa confianza, el puesto o las convocatorias, te las ganás con lo que haces allá, digo, porque es donde te pueden ver, donde tenés tiempo de trabajo, entrenamientos, rendimientos a diario, acá es venir alguna que otra práctica y el examen llega enseguida. Sí, obviamente, por eso hay que estar preparado, como te dije, jugar en su club cada uno y hacerlo de la mejor manera para que te llegue esta oportunidad, y, bueno, me llegó y ahora estoy acá para jugar la Copa, y, bueno, vamos a aprovecharlo y disfrutarlo, que tenemos una grandísima selección para ir a buscar la Copa. Es inevitable hablar de candidaturas, porque Argentina tiene muchos jugadores en muy buen nivel, tiene el ancho de espada, que es Messi, pero Güero viene siendo goleador, porque Higuaín también lo es, porque Tevez viene siendo campeón, porque vos venís de ser campeón, Mascherano, bueno, ¿son demasiados como para no creer que Argentina es la gran favorita de quedarse con la Copa? Sí, obviamente, que siempre nos ponen como favoritos, ¿no? Pero como te dije, hay muchas selecciones buenas que han crecido durante los años y va a ser difícil, pero teniendo los jugadores que tenemos, tenemos que creerlo, que podemos ganarlo. Hay una cuestión que es tratar de ser un poco equilibrio entre tantos hombres de ataque, y que quedan pocos a veces para defender. Mascherano lo es, pero quien acompaña a Mascherano también tiene que serlo. Venía siendo Biglia, por ejemplo, en el Mundial, si te toca jugar, tenés que especular un poco con eso, con ser el ayudante de Mascherano, pero bueno, por tus características también, sos un hombre que va a acompañar a los de ataque. Sí, obviamente, juega mucho tiempo doble 5 en todos los equipos, así que uno se acostumbra rápido y puede hacerlo al lado de Mascherano o más adelante.